Recientemente, rumores provenientes de Weibo han sacudido al mundo de la tecnología móvil. Huawei podría estar a punto de finalizar la producción de su serie de chips Kirin 8, el Kirin 8000, destinado al Nova 12 Pro. Podría ser el último procesador de esta línea. Según el informante Fixed Focus, Huawei podría poner fin a su travesía con estos procesadores de gama media, enfocándose en el futuro únicamente en actualizar la serie Kirin 9000. El cambio de enfoque de Huawei ha sorprendido a muchos. Sumo Iman detalla que la empresa china ahora se centraría exclusivamente en mejorar y actualizar los conjuntos de chips de la serie Kirin 9000, dejando de lado los procesadores de la serie 8. Este movimiento estratégico indicaría que todos los futuros modelos Nova 13 estarían equipados con procesadores Kirin 9000, elevando significativamente el rendimiento de sus dispositivos de gama media. La comunidad tecnológica ha mostrado opiniones divididas sobre esta decisión. Muchos usuarios concuerdan en que Huawei debería reservar el chip de la serie Kirin 8 para los modelos Enjoy y SE, destacando su adecuación en comparación con el chip Snapdragon 680, un procesador ampliamente utilizado en estos dispositivos. La implementación del Kirin 8 en estos modelos podría proporcionar una mejora notable en términos de eficiencia y rendimiento. Algunos usuarios consideran que el chip Kirin 8000 fue una especie de versión de prueba, equipado con capacidades básicas que servían como un campo de experimento para Huawei. Algunos usuarios consideran que el chip Kirin 8000 fue una especie de versión de prueba, equipado con capacidades básicas que servían como un campo de experimento para Huawei. No obstante, hay consenso en que el momento adecuado para que Huawei ofrezca el Kirin 9000 en modelos de gama media y avance hacia conjuntos de chips más sofisticados para sus dispositivos insignia. La serie Kirin 8 tuvo un inicio prometedor con el lanzamiento del Kirin 810 en 2019. Este chip de 8 núcleos y capacidades 4G marcó el comienzo de una nueva era para Huawei. Posteriormente, se lanzaron los modelos Kirin 820 5G y Kirin 820e 5G en 2020 y 2021 respectivamente, cada uno basado en un proceso de 7 nanómetros con ajustes significativos en su arquitectura, mejorando el rendimiento y la eficiencia energética. Después de un largo periodo sin novedades en esta serie, Huawei sorprendió con el lanzamiento del Kirin 8000 para el Nova 12 Pro. Este chipset, presentado como una actualización significativa respecto a sus predecesores, prometía mejoras notables en rendimiento y eficiencia. Sin embargo, las recientes filtraciones sugieren que podría ser el último de su línea. A pesar de los rumores sobre el desarrollo de un nuevo chip de la serie Kirin 8, las últimas noticias han sembrado dudas sobre la continuidad de esta serie. La posible desaparición de la serie Kirin 8 marca un punto de inflexión para Huawei, que parece decidido a enfocarse en tecnologías más avanzadas para competir en el mercado de gama alta. La posible finalización de la serie Kirin 8 refleja la constante evolución y adaptación de Huawei en el competitivo mercado de los smartphones. La compañía está alineando sus recursos hacia el desarrollo de procesadores más avanzados como la serie Kirin 8. Los usuarios podrían disfrutar de una experiencia mejorada, con dispositivos que ofrecen características anteriormente reservadas para los modelos de gama alta. Resumiendo, mientras Huawei se prepara para decir adiós a la serie Kirin 8, abre la puerta a una nueva era de innovación y rendimiento con la serie Kirin 9000. Los entusiastas de la tecnología pueden esperar con ansias los próximos lanzamientos y las nuevas capacidades que estos chips traerán a sus dispositivos favoritos. Esto es todo por esta info, gracias por actualizarse con nosotros, dejen un me gusta, comenten y compartan, con una suscripción me ayudan un montón y nos vemos en un próximo video pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!